Bueno, vamos a compartir carpeta en Windows 7, pero hay una cosita que hay que hacer antes, hay que darle a inicio, panel de control, centro de redes y recursos compartidos, y cambiar configuración de uso compartido avanzado, ¿vale? Aquí hay un montón de opciones que se pueden modificar, pero hay una que hay que activar, porque si no, no va a funcionar, ¿vale? que es activar el uso compartido de archivos de impresora, porque si no, el ordenador lo va a compartir, pero es que además, vamos a activar el uso compartido para que todos los usuarios que conoces a la red puedan leer y escribir archivos de las carpetas públicas, pero solo de las públicas, ¿vale? Además, activa el uso compartido con protección, contraseña, etc., pero si no activamos esto, nunca vamos a compartir nada, ¿ok? Entonces, una vez que lo hemos hecho, ya podemos compartir la carpeta cómodamente, dejamos la carpeta que queremos compartir, yo le doy al botón derecho, propiedades, ¿vale? Y en compartir, uso compartido avanzado, compartir esta carpeta, le pongo un nombre, le voy a poner un nombre distinto, voy a dejar mismo, y permiso le voy a dar, ahora mismo tiene permiso de lectura, es decir que la gente, toda la gente podría leer de ahí, pero no podría escribir. Si yo quiero que la gente pueda escribir y leer, es decir, poner cosas, lo malo es que la puede quitar, la puede eliminar, y me hacen la gracia, yo hago una carpeta compartida para todos vosotros, y la pongo para escribir, para que pongáis las cosas y borré las cosas de los compañeros, maldita la gracia, ¿no? Bueno, vamos a poner lo que sí, vamos a confiar, y una vez hecho esto, la carpeta es compartida. Y aquí me dice el camino que va a seguir la carpeta. Es decir, que si yo escribo esta dirección en otro ordenador, la carpeta va a ser compartida, ¿ok? Con lo cual se va a poder acceder desde cualquier PC de aquí. De hecho, incluso se puede crear un acceso directo, fácilmente, y se puede acceder desde aquí. Equipo, red. Como no hay red, no hay ninguna red, pues no se puede conectar a red, es decir, tendría que estar conectada a una red, pero ahora mismo no está conectada para poder compartir con otros aparatos de red. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedo hacer el acceso directo, pues... Base que no, porque es un poco absurdo, si no tiene una red, ¿cómo va a hacer de una red? De esta manera puedo probar a escribir José Luis, yo en PC, barra compartida. Y me entra, ¿vale? Aunque no está conectada a una red. Y si pongo algo aquí, yo que sé, voy a copiar este icono por poner algo. Me sale aquí, está compartida. Y a mí lo que me gustaría hacer, sería hacer un acceso directo. Y si pongo aquí la dirección que he puesto antes, joseluis-pc barra 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 compartida, ¿vale? Voy a tener un acceso directo en el escritorio a la tarjeta de red. Y eso es lo que quiero que hagáis, un acceso, por ejemplo, a mi carpeta. De modo que podéis hacer doble clic, copiar lo que queráis, para mandarme las tareas o cualquier cosilla. ¿Ok?